Hay una reunión que se va a hacer durante la competencia todos los días. Es la reunión de la ministra y yo, es la reunión de los presidentes del jurado. ¿Qué sucede en esa reunión? Por eso desde ya tenemos que trabajar con ellos en que nadie empaparles una competencia. En esa reunión nos reunimos así y le decimos más batería. ¿Qué le pasó a Drago? ¿Qué le faltan los cambios? ¿Y TPC? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, que no han llegado. ¿Qué pasó? No, que el azul 2 de Cauca no llegó. No, que como podemos resolver. Ahí es donde se les volvemos y damos aval y nos estamos enterando. ¿Cómo se está llevando a favor a la competencia? ¿Qué le pasó 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 a la competencia? Lo primero que ustedes deben hacer es que el jefe de expertos, el jefe de los puertos, de decir, hey, tenemos problemas, Bolívar no está a vuelta. se llaman al presidente no es que polio dentro de la 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 Gracias.